Que el Señor te bendiga ricamente. Les saluda Esgin Calderón Valverde desde la Casa de Oración, Daniel Flores, Pérez Celedón, San José, Costa Rica. Bienvenido a este análisis gramatical de Mateo 4.24, un texto hermoso del inicio del ministerio de Jesucristo. Antes de iniciar con este hermoso texto, quiero invitarlo para que visite las páginas de su servidor. Tengo dos páginas muy importantes donde vienen resumidos los videos que vamos grabando en YouTube, que son bastantes. Y aquí están ordenados de manera fácil, sencilla, que usted puede sencillamente digitar y encontrar los videos que usted quiera. Se posesiona en el video que quiera y le da un clic e ingresa al video. Para que usted la explore, entre explórela. Hay análisis gramaticales, el programa que dice la Biblia, hay comentarios, hay un montón de cosas, diapositivas, para que usted las explore. Igualmente en este otro lugar, en esta página de Overblock, también usted puede ingresar. Hay una cantidad de elementos importantes que usted puede utilizar. Entonces lo insto para que usted ingrese y explore. En Facebook tenemos la página Teología y Hermenéutica Bíblica con énfasis en gramática griega. Para todos los que deseen compartir conocimientos teológicos, hermenéuticos, bíblicos, gramática griega, etc. Tenemos esa página, está invitado para que sea parte de la misma. Y también tenemos ahí una página pastoral, la Casa de Oración, para que también todos los que quieran formar parte de ella, pues puedan hacerlo tranquilamente. Quiero también decirle, indicarle que si usted desea ingresar a esta página, pues sencillamente escriba mi nombre, es Jim Calderón Valverde en Google y aparece en cualquier cantidad de resultados. Los primeros resultados son las páginas. Usted ingresa a la página con sencillamente darle un clic o al canal de YouTube o a Facebook. Entonces lo insto para que me acompañe de esa manera. Y también quiero pedirle que se suscriba al canal, digo al diccionario EscavaDigital.com Óyame bien, EscavaDigital.com Este, tiene un diccionario, un diccionario muy fácil, muy fácil de usar, un diccionario bastante, bastante sencillo que usted podría sacarle el provecho posible. Un diccionario que trae todas las palabras del Nuevo Testamento y con su respectivo análisis gramatical, la concordancia y el paradigma de cada palabra. Es decir, un diccionario hecho para los líderes cristianos en nuestros días, siempre buscando la forma de que nuestros líderes cristianos puedan usar el griego y puedan traducir la palabra de Dios. Entonces, que hacia eso vamos, estamos buscando técnicas. Tenemos también el modelo de léxico general, donde usted también anota la palabra y le da a buscar. Y ahí aparece la palabra, abre la pestañita y aparece también la información respectiva, ¿verdad? Va apareciendo la información respectiva, cierra la pestañita y puede buscar cualquier palabra que usted desee. Ahí aparece la información de otra manera que como aparece en esta primera parte. Bueno, lo insto para que entonces se suscriba, así decirle, los primeros días son gratuitos para que pruebe el diccionario, lo conozca, descubra su utilidad y posteriormente, posteriormente, entonces hay un pequeño paquito. Bueno, vamos con Mateo 4.24. Estamos con Jesucristo predica y sana los primeros días. Es interesante ver el ministerio carismático de Jesucristo, el ministerio espiritual de Jesús. Vemos a un Jesús que utiliza los carismas del Espíritu Santo. Esta característica es la que lo hace envolver y atraer una cantidad de personas. Los milagros, las señales y milagros ganan el mundo. El Espíritu Santo, el avivamiento que Jesús experimentaba y atraía, era el que generaba el cambio en la sociedad. Nos enseña a nosotros también que hemos dejado de lado la parte carismática, la parte de orar por los enfermos, la parte de ordenar a los enfermos, la hemos dejado, la hemos abandonado. Este texto dice, también fue el oído de él hacia la Siria entera. Es decir, el oído de él es su fama, su, toda su, su ministerio, su éxito, llegó hasta Siria. Toda Siria entera, que era una provincia grande, verdad, entera. Dice, también protrajeron para él todos los malamente teniendo. Es decir, los que tenían diferentes males, diversas enfermedades, también tormentos, que eran apretados por tormentos. También siendo endemoniados, también siendo lunatizados, paralíticos y también curó a ellos. Es decir, venía gente por los milagros y eso generaba conversiones grandes. Ese fue el éxito de la iglesia cristiana en los primeros tiempos. Cuando la iglesia deja de ser usada por Dios o deja de orar por los enfermos, deja esta parte carismática, la iglesia baja, baja en intensidad. Bien, vamos a analizar gramaticalmente este texto porque es bien amplio, pero bien hermoso. Vamos a usar como de costumbre la tabla en la parte inferior donde vienen las palabras en azul del griego del texto. Donde vamos a ir analizando una por una, que comienza con la conjunción coordinada copulativa que, que se traduce como también, también. Y entonces viene apilcen, apilcen. Apilcen es el primer término que vamos a colocar en la tabla para analizar. Recuerden que estas palabras tienen que buscarlas en diccionarios, en, no sé, las herramientas que usted tenga para investigar las palabras. Vamos a buscar apilcen, vean como se escribe, porque así tenemos que digitarla en el diccionario. Y aquí en el primer diccionario vamos a digitar la palabra apilcen, alfa, muy bien, pi, buscamos la pi, muy bien, bueno, alfa, pi, iota, no, no era iota, vamos a borrar esa. Era una ita, este, una lambda, una lambda, una tita, una epsilon y una ni. Y aquí aparece la palabra, le damos click y dice, vean, lo que nos interesa, y vamos a hacerlo en grande. Lo que nos interesa, en este caso, es, primero que es un verbo, recuerde, es un verbo, eso hay que anotarlo. El paradigma es apérjome, vean, ya ahora le pusimos paradigma para que la gente no se nos enrede. Apérjome, este, luego tenemos que es auristo, indicativo, activo, tercera, singular, ir, fue, también puede usarse, retirarse, dirigirse, etc. Bueno, este es, este es el, el, el verbo apilcen, verdad, ir, fue, que es un verbo ir apérjome. Entonces tenemos que es un verbo apérjome, auristo, indicativo, activo, tercera, singular. Nos interesa el activo porque hay que, hay que traer a la pantalla el paradigma activo de apérjome. Y aquí lo tenemos allá en pantalla, la voz activa de apérjome. Y vamos a ver dónde está apilcen. Apilcen lo vamos a encontrar, dice aquí, que en el auristo indicativo, tercera, singular. Auristo, indicativo, tercera, singular. Apilcen, dice que es el verbo, el verbo ir. Apilcen, entonces yo fui, tú fuiste, es el fue. Fue, así se traduce fue, sencillamente. Y vamos a la otra palabra, y acui. Fue y acui. Entonces acui, lo tenemos por acá. Lo buscamos en el diccionario, nos va a decir que es un sustantivo. Que viene de acui. Ya estas yo las tengo todas buscadas, nada más estaba dando un ejemplo. Acui, es un sustantivo femenino. Oído, este, el oído, es un sustantivo. Entonces, vamos a ver, este tiene que ser aquí. Acui, lo buscamos en el diccionario, es un sustantivo femenino que viene de acui. Acui, y este sustantivo, este, lo tenemos, lo tenemos aquí, y acui. Ahora, este, traemos a la pantalla, el sustantivo acui, digamos el paradigma, acui. Que lo tenemos aquí en pantalla. Y vamos a ver si es un femenino singular nominativo como escribimos. Y por qué es un femenino singular acostativo. Bueno, lo primero, es que acui es femenino por naturaleza. Digamos, es un sustantivo que en todo, en cualquier lugar, donde esté en el Nuevo Testamento, o en otros libros exógenos, van a ser un sustantivo femenino. Está bien. Pero, aquí vamos a determinar, por qué es singular nominativo. Bueno, lo primero, es el artículo i. Lo buscamos, es el artículo nominativo singular de, del femenino. Aquí lo tenemos. Ese artículo, es un femenino singular nominativo. ¿Verdad? Tenemos acui, que lo tenemos aquí. Es el primero, es el nominativo que se acompaña con el artículo iacui. ¿Cómo se traduce el nominativo iacui? El oído, el oído. El oído, también fue el oído. El oído, y entonces seguimos. El oído, dando a entender la fama que escucharon de él, llegó a oídos de todo mundo, en ese sentido. Aftú, bueno, vamos a pasar de página. Aftú. Y lo buscamos en el diccionario. Nos va a decir que es un pronombre personal, que viene de Aftós. Y, este, vamos a buscar el paradigma Aftós. El, ella, ello, y lo tenemos aquí. Ahora, cuando vemos aquí Aftú, tenemos que es genitivo, lo tenemos en el genitivo, y lo tenemos en el neutro. ¿Está bien? Entonces tenemos el oído de él. Este, nosotros lo vamos a ubicar en el masculino singular genitivo. ¿Por qué? ¿Por qué en el masculino y no en el genitivo? En el neutro. El oído de él. Bueno, le vamos a preguntar a de él, de quién es de él. El oído de él. Es decir, el oído es como decir, su éxito. ¿El éxito de quién? El éxito de quién llegó a toda Siria. Es el éxito de Jesús. Jesús es masculino. Entonces, es masculino de él. Bueno, obviamente, la terminación es genitiva. Entonces, es un masculino genitivo. No neutro, sino masculino. ¿Por qué es? Estamos hablando de Jesús. Es el pronombre personal de Jesús. Bien, se puede decir, también fue el oído de Jesús, Asia. Bien, entiende. Pero es el pronombre personal. Bien, seguimos con la otra página. Vamos a usarla entera, ¿verdad? Porque hay que componer esta expresión. Porque así venía en el otro verso. Y entonces, para que no se nos haga enredo. Is es una preposición con acusativo Asia. Esa sí podemos de una vez traducirla. Asia. Entonces, tenemos aquí que vamos a traducir esta olin. Olin. Bien. Olin. Olin. Este. Si lo buscamos en el diccionario, nos va a decir que es un adjetivo que viene de olus. Yo tengo que buscar el paradigma de olus. Y aquí dice que es femenino singular acusativo. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Olin. Estamos con olin, ¿verdad? Olin. La terminación in. Obviamente, aquí la tenemos. Es femenino singular acusativo. Hay una razón por la que es femenino singular acusativo. Y es que es el adjetivo, es el adjetivo de este sustantivo. De Siria. Entera Siria. Siria entera. Es decir, toda Siria. Entonces, resulta que el adjetivo y el sustantivo tienen que concordar en género, número y caso. Es decir, el adjetivo concuerda con el sustantivo. Si el sustantivo es femenino, el adjetivo es femenino. Si el sustantivo es neutro, el adjetivo tiene que ser neutro. Y así sucesivamente. Entonces, como el sustantivo es femenino singular acusativo, ya lo vamos a ver. El adjetivo tiene que ser femenino singular acusativo. Concuerda, sustantivo y adjetivo. Por eso es que es femenino singular acusativo. Si hubiera sido masculino el sustantivo, entonces se escribe el olon, el masculino singular acusativo. O se escribe el olon, neutro singular acusativo, parecido, uno de los dos, dependiendo del sustantivo. Pasamos la página. Y dice, hacia la... Ah bueno, olin, olin era entera. Hacia la entera. Y nos queda tinsirian. Recuerde que todo esto es una sola casi expresión. Tinsirian nos queda. Escribimos sirian en la tabla. Buscamos en el diccionario. Nos dice, es un sustantivo femenino. Es un sustantivo femenino ya determinado. Que viene de siria. Verdad, sirian, viene de siria. Este es el paradigma. Escribimos el paradigma de siria en la pantalla. Lo tenemos aquí. Este, dice... Bueno, yo voy a decir que es femenino singular acusativo. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que es femenino singular acusativo? Bueno, primero, veamos el artículo tin. El artículo tin. Tin es el acusativo singular. ¿Verdad? Estamos con el femenino porque sirian es femenino. Tenemos que es acusativo el artículo. Dije, femenino singular acusativo. Luego tenemos sirian. Sirian que es este. Si usted lo mira, es exactamente el mismo. Tin sirian. ¿Cómo se traduce? A la siria. En este caso, hacia la siria entera. ¿Ve? Hacia la siria entera. Aquí se conforma el texto. Con el acusativo. Pasamos de página. Que es una conjunción coordinada, copilativa. Que se traduce como también. Entonces decimos también. Y luego viene prosinecan. O prosinecan. Lo escribimos en la tabla para analizarlo. Lo buscamos en el diccionario. Nos dice que es un verbo. Aoristo indicativo activo. Tercera plural de prosfero. Nos interesa el tercero, ¿verdad? Que es activo. Porque tenemos que buscar la voz activa de prosfero. El paradigma activo de prosfero. Y aquí está el paradigma activo de prosfero. Que es protraer. Así lo vamos a traducir. Protraer. Y este... Vamos a buscar esta forma en este paradigma. Prosinecan. Dice que está en el auristo indicativo tercera plural. Auristo. Indicativo. Tercera plural. Aquí está. ¿Cómo se traduce? Como un... Este... Pretérito perfecto español. En tercera plural. Trajeron. O protrajeron. Como que es protraer. Protrajeron. ¿Verdad? Recordemos. Yo protraje. Tú protajiste. El protrajo. Nosotros protajimos. Vosotros protajiste. Ellos protrajeron. Protrajeron. Ahí está. También protrajeron. Pasamos de página. Afto. O afto. Lo buscamos en el diccionario. Nos dice que es un pronombre personal. Que viene de aftos. Buscamos el paradigma de aftos. Y este... El, ella, ello. Luego... Nosotros vamos a decir que es un masculino singular dativo. ¿Por qué? Bueno. Afto. Afto. Lo vamos a encontrar en el masculino. Y lo vamos a encontrar en el neutro. Es decir. Eso masculino o neutro. Protrajeron para él. ¿Quién es para él? ¿A quién le trajeron los enfermos? A Jesús. Jesús es masculino. Por lo tanto es masculino. Singular. Dativo. Está hablando de Cristo. Protrajeron. Pasamos la página. Pantas. 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 Lo escribimos aquí. Es un adjetivo. Y en el adjetivo. El adjetivo. Lo buscamos en el diccionario. Nos dice que es un adjetivo. Que viene de paz. Paz a pan. Y lo buscamos. Este es el... El paradigma. Masculino plural acusativo. Bien. Buscamos el paradigma de paz. Lo escribimos aquí. Lo tenemos en pantalla. Paz. Y vamos a ver. Pantas. Donde encontramos a pantas. Y lo encontramos aquí. Masculino plural acusativo. ¿Por qué es masculino plural acusativo? Bueno. Lo vamos a ver. Porque trajeron todos los teniendo males. Es decir. Vamos a ver. Porque este adjetivo responde. A un sustantivo. Que viene más adelante. De hecho. Un poco. Al participio. ¿Verdad? Este. Masculino plural acusativo. Pero va a responder. Va a responder. A. Este. Va a responder. Al teniendo males. Teniendo. Enfermedades. Que es este. Anosis. Va a responder a él. Pero. Ya casi. Ya casi. Ya casi. Este. Por eso es masculino plural acusativo. Porque el. Sustantivo. Que él. Acompaña. Es masculino plural acusativo. Bien. Entonces. Dice. A todos. Para él. A todos. ¿Verdad? Entonces. Dice. A todos. A todos. Eso es. Una forma. De. De hablar. De. Los griegos. Y de nosotros. Digamos. Nosotros tenemos también parte. De esa característica. No es que le trajeron a todos los que tenían enfermedades. No. Trajeron. Es una expresión que indica. Trajeron muchos enfermos. Pero no necesariamente cuando vemos que todos. Curó a todos. Y todo ese montón de cosas. No significa que es literal. Significa. Que es una expresión. Popular. Muy utilizada. En la Biblia. Igual que nosotros utilizamos. En nuestro. En nuestra comunicación cotidiana. Entonces. Para él. A todos. Vámonos al otro. A todos. A él. A todos. Tus. Cacos. Vamos a ver. Vamos a ver. Eh. Procinecan. A él. A todos. Tus. Cacos. Bueno. Este. Este. Cacos. A los. Ya vamos con eso. Viene. Cacos. Primero. Salgamos de Cacos. Es un adverbio. Malamente. A los malamente. Por eso se traduce aquí. A todos. Los malamente. A los malamente. Verdad. Tus. El famoso tus. Que es. Eh. Es un acusativo. Seguimos con la expresión acusativa. A los malamente. Y vamos a. Buscar. Eh. 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 Nos dice el diccionario. Que es un participio. Que viene del verbo. Ejo. Es un presente. Activo. Es decir. Que tenemos que tener. En la. Aquí en la pantalla. El presente activo. De. Ejo. Y el presente activo. De. Ejo. Se traduce. Teniendo. A los malamente. A todos. Los malamente. Eh. Teniendo. Pero primero vamos a buscar. Eh. En el paradigma aquí. Y dice que está en el masculino. Plural. Acusativo. Masculino. Plural. Acusativo. Verdad. Aquí está. Eh. Eh. Relacionado con el adjetivo. Por supuesto. Verdad. Este. A los malamente. Teniendo. A los malamente. Teniendo. Aquí está en la traducción. Y pasamos. Página. Y comenzamos. A los malamente. Teniendo. Dice. Piquiles. 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 Eh. Ponemos. Piquiles. Para buscar en el diccionario. Nos dice que es. Otro adjetivo. Que viene de piquilos. Ponemos. El paradigma de piquilos. Aquí lo tenemos en pantalla. Otro adjetivo. Diversos. O diversas. Este. Y en donde lo encontramos. En el femenino. En el plural. En el dativo. Se me pasó. Se me pasó. Eh. Femenino. Plural. Dativo. Verdad. Recordemos. Recordemos. A todos los teniendo. El masculino. Plural. Acusativo. Está bien. Eh. A todos los teniendo. Dicen. Diversas. Y aquí vamos a relacionar estos dos. Este. Aquí tenemos. El adjetivo. De. Con el sustantivo. Que dice. Diversas. Eh. Lo encontramos en el femenino. Plural. Dativo. Aquí lo tenemos. Verdad. Que es. Eh. Vamos a ver. Donde está. Teniendo. Diversas. Diversas. Todavía seguimos entre el adjetivo y el sustantivo. Este. Diversas. Vamos a ver el otro. Pasamos la página. Gnosis. Lo tenemos aquí. Gnosis. Lo buscamos en el diccionario. Nos dice que es un sustantivo. Que viene de gnosis. Este. Recordemos que el adjetivo y el sustantivo van a concordar. En número. Número. Género. Y caso. Entonces tenemos. Femenino. Plural. Dativo. ¿Por qué? Bueno. Gnosis. Como usted lo ve aquí. Gnosis. Eh. Si usted lo busca en el paradigma. Porque hay que buscar el paradigma de gnosis. Verdad. Que es este. Lo va a encontrar aquí. Uh-huh. A los. Teniendo. Eh. A los malamente teniendo. Diversas enfermedades. Enfermedades. Verdad. Diversas enfermedades. Eh. Concuerdan. El adjetivo y el sustantivo. Femenino. Plural. Dativo. Verdad. Femenino. Plural. Dativo. Luego sigue. Sigue. Este. Pasamos la página. Eh. Que. Vamos a ver si no se me. No se está moviendo. Que. Este. Es una conjunción coordinada copulativa. Que se traduce como también. Este. Eh. También. Ahí vamos. Basanis. Lo buscamos en el diccionario. Nos dice que es. Basanos. Que es. Eh. Tormento. ¿Verdad? Femenino. Es un sustantivo femenino. Por lo tanto lo ponemos aquí. Basanos. Femenino. Plural. Dativo. Este. Basanos. Ponemos el paradigma. Basanos. Acá. Tormento. Y. Basanis. Buscamos. El término. Lo encontramos aquí. En el dativo. Que se traduce también. Eh. Puede ser. Para tormentos. Pero. Eh. Se puede omitir. Con tormentos. En tormentos. Dejamos tormentos. Solito. Suena mejor. Enfermedades. También tormentos. Pasamos de página. También tormentos. Eh. Zunerjómenos. Zunerjómenos. Es más bien. Zunerjómenos. Lo tenemos acá. Lo buscamos en el diccionario. Nos dice que es un participio. Que viene de. Cinejo. Cinejo. Lo escribimos. En. En el. En el. Lo ponemos en pantalla. Dice. Que como es un participio. Presente activo. Que nos interesa para. El. Paradigma. Presente pasivo. De. Cinejo. Este es el presente pasivo. Presente. Pasivo. Que se traduce. Siendo apretado. Siendo apretado. Siendo apretado. En este caso es plural. Siendo apretados. ¿Verdad? Lo buscamos. El. Término. Sinejo. Menos. En masculino. Plural. Acusativo. Masculino. Tenemos. Siendo apretados. Aquí está. Lo tenemos ahí. La traducción. También tormentos. Siendo apretados. Eh. Luego. Pasamos. De página. Que. Que no aparece. Por eso viene entre corchetes. También. ¿Verdad? Conjunción coordinada comparativa. No aparece. En los manuscritos. Del ciclo cuarto. Eh. Pasamos a. Demonixomenus. Demonixomenus. Aquí lo tenemos. Lo buscamos en el diccionario. Nos dice que es un participio. Que viene de. Demonixomenen. Demonixomen. Somen. Demonixomen. Y. Demonixomen. Lo buscamos en el diccionario. Este es el presente. Pasivo. Como viene aquí. En el diccionario. Presente pasivo. Y. Se traduce. Siendo. Endemoniados. También. Siendo. Endemoniados. Porque es plural. ¿Verdad? Eh. Lo buscamos aquí. Está. En el acusativo. También. Masculino. Plural. Acusativo. Siendo. Endemoniados. Es la gente que traían. ¿Verdad? Siendo. O teniendo posesiones demoníacas. Luego viene. Que. Otra vez. Pasamos. Que. Es una conjunción coordinada. Cumulativa. También. Que. También. 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 Aparece. Seliniaxomenos. Seliniaxomenos. La. Ponemos en la tabla. Y la buscamos en el diccionario. Nos dice. Es un participio. De. Seliniaxome. Seliniaxome. Lo escribimos aquí. Es el presente. Pasivo. Como dice. Aquí. De este participio. Porque es un participio. Que se va a traducir. Siendo lunatizado. Siendo lunatizado. Era. También. Un tipo. De enfermedad. Que le. Le. Le aducían a la luna. Estaban lunatizados. Locos. Algo así. Entonces. Seliniaxomenos. Aquí lo tenemos. Masculino plural acusativo. También. Seguimos con el masculino plural acusativo. Este. Lunatizar. Este. Siendo lunatizados. Aquí está. Siendo lunatizados. Pasamos. De página. Siendo lunatizados. Que. Que es una conjunción coordinada copulativa. También. Eh. Vamos a ver. Donde está. También. También. Y luego dice. Paraliticus. 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 Lo tenemos aquí. Paraliticus. Eh. Lo buscamos en el diccionario. Y nos dice. Que es un adjetivo. Paraliticos. Que viene de paraliticos. Buscamos el paradigma de paraliticos. Y. En este caso. La. Paraliticous. ¿Verdad? Este. Vean la relación con el. Eh. Los participios. Paraliticus. ¿Verdad? Todo masculino. Plural. Acusativo. Eh. Y. Aquí lo tenemos. Esta es la forma. Ahí está. Paraliticos. Paralíticos. ¿Verdad? Este. Venían personas paralíticas. Este. Paralíticos. Aquí está. Paralíticos. Pasamos de página. Que. También. Y viene. Eserapeusen. Eserapeusen. Vamos a. A verlo así. Eserapeusen. Y. Eserapeusen. Es. Es este. Que es. Un verbo. Que viene de. Eserapeu. Según el diccionario. Un auristo. Indicativo. Activo. Nos interesa. El activo. Para poner. El paradigma. Activo. De. Serapeu. Aquí está. El. El paradigma. De. Serapeu. Este. Luego. Tenemos. Que. Está. En el. Auristo. Indicativo. Tercera. Singular. Auristo. Indicativo. Tercera. Singular. Y. Se traduce. Curar. Bueno. Curó. Yo. Curé. Tú. Curaste. Es el. Curó. Curó. Y pasamos a. Aftus. Aftus. Lo ponemos en la tabla. Lo buscamos en el diccionario. Nos dice que es un pronombre personal. Que viene de aftos. Y este aftos. Este. El paradigma lo ponemos en pantalla. Y aquí tenemos aftus. Verdad. Que es igual. En la misma línea. Masculino. Plural. Acusativo. Este. Que sería. A ellos. A ellos. Verdad. El plural acusativo. Se traduce. A ellos. Nominativo. Ellos. De ellos. Para ellos. A ellos. A ellos. Y ahí termina este largo versículo. Mateo 4.24. Pero muy importante tenerlo así. Bien traducido para. Cuando enseñemos en nuestras iglesias. Pues presentar a un Jesús. Que cura a los enfermos. Que no solamente. Predica el evangelio. Como está en el versículo anterior. Porque él. No se iba a los extremos. Predicaba el evangelio. Y curaba a los enfermos. Y a todo tipo de. De gente enferma que venía. También. Curó a ellos. Nunca le dijo. Mire. Yo no lo voy a curar a usted. Usted tiene una teología errada. No. Él siempre curó a los enfermos. Entonces. Que esto sea una enseñanza. Para que nuestras iglesias. Revolucionen. Bien. Que Dios me los bendiga ricamente. Y nos vemos en el versículo. Versículo 25.